Buenas noches a todos, miembros de Junta Directiva, atletas, entrenadores, medios. Es un honor para nosotros, de parte del alcalde Mario Durán, darles la bienvenida a nuestra familia de IMDER. Quiero decirles que nos sentimos muy contentos de ser pioneros en poder conformar estas elecciones, tanto en la categoría masculina como en la femenina, por primera vez a nivel competitivo de vólibol y fútbol playa. No me cabe duda que vamos a estar teniendo excelentes resultados de parte de ustedes. Quiero destacar los logros que hemos tenido con las categorías femeninas. Tal es el caso de la selección de básquetbol, quienes son campeonas invictas. Y bueno, algunas de ellas también se encuentran siendo parte de la selección nacional. Y no me cabe duda que ustedes van a tener resultados similares y les deseamos toda la suerte en los próximos campeonatos. Como alcaldía de San Salvador, quedamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Jeff. Buenas noches a todos. Es para nosotros el Instituto Municipal de Deportes y Recreación IMDER una satisfacción muy grande llevar a cabo la presentación de las dos nuevos integrantes de la familia de la marca San Salvador. Al hablar de San Salvador es hablar del estándar de trabajo de IMDER y en ese sentido quiero mencionar un poco los objetivos de la institución. IMDER nace bajo la visión de que muchos de nuestros problemas sociales se pueden solucionar a través del deporte. Y nuestro objetivo principal en el entorno salvadoreño es lograr una transformación social por medio del deporte y la recreación enfocado, por supuesto, en el desarrollo integral de los capitalinos. Es un honor y más que todo porque estamos representando a San Salvador y que estamos muy orgullosas de representarlo porque es un nuevo proyecto, una nueva oportunidad que se nos ha dado a cada una de mis compañeras. La verdad que, como dije, es un nuevo reto para cada una de mis compañeras, pero estamos dando lo mejor de cada una de nosotros y sé que somos un equipo compacto que va a dar lo mejor. Que vamos a dar lo mejor de cada una, vamos a demostrar de lo que somos capaces y vamos a dar el 100% en cada partido y a demostrar que estamos muy comprometidas con este nuevo proyecto y esta oportunidad que se nos ha dado. Sí, es un nuevo reto que asumimos con mucha responsabilidad. Las chicas están muy comprometidas. Hemos trabajado para esto. Sabemos que es una nueva modalidad, pero lo vamos a hacer muy bien. Hemos trabajado fuerte y las chicas están aptas para dar lo mejor. Para mí es una gran institución que me ha dado mucho y pues agradezco que me hayan tomado en cuenta, como se los he explicado a las chicas, esta es una gran oportunidad para ellas y tanto para nosotros para crecer y pues que no lo duden que vamos a dar lo mejor. Sé que el torneo va a estar un poco difícil, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien de la mejor manera posible. Agradecerle por este nuevo proyecto, que es una oportunidad para las niñas, para su crecimiento, para que estén siempre empapadas en lo del fútbol y no en otras cosas. Y también agradecerle porque hay muchas niñas que van a ser beneficiadas en este proyecto, que están también en el proyecto de becas y eso es muy bueno, porque las mantiene distraídas en el deporte. Lo ideal es, siempre lo ha dicho la institución, es construir personas sanas y que estén aparte de cosas que no son apropiadas.